Siga bailando, siga bailando raza Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Sáquenla a bailar caballero, sáquenla a bailar Soy nomás, soy nomás Ahí está el amigo Quique Fonseca y familia Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Lo que te gusta Seguro que se ha ganado Así baila mi gente Aquí en la explanada En la explanada de Nicolás Romero Para todos ustedes festejando El día de los músicos puestos por ahí Presente TSP Records